Docentes se concentraron frente a la Inspectoría del Trabajo en Valencia para introducir un recurso de amparo tras la suspensión de salarios a más de 2.000 trabajadores del sector educativo. Denunciaron que fueron sacados de nómina sin ninguna explicación el pasado 10 de junio. Son 2.153 trabajadoras de educación, entre ellos docentes, obreros y administrativos. Uno estaban 1.500 trabajadores, están en condición de salud, esperando junta médica, con incapacidad residual. Existe inamovilidad laboral, hay un decreto presidencial y hay una discusión de contrato colectivo, por consecuencia es írrito y nulo todas las acciones administrativas que han hecho estos señores, tanto en la nacional como en la estadal. Señalaron que la medida representa una violación de derechos y atenta contra su calidad de vida. Tenemos madres de familia con hijos, con tres, cuatro hijos que son las que sustentan la economía de su casa y hoy, el día viernes día, se quedaron sin eso, sin sustentarlo. Y la crisis sigue aumentando y no tienen manera de mantener a sus familiares. Hay personas incapacitadas, personas que tienen al cuido de papá, mamá, hijos con discapacidad, personas embarazadas, viudas, que son el sustento de su familia y se le ocurrió quitarle su salario injustificadamente. Yo hago magia, mi amor, yo aparte de ser docente, tengo que ir a otros estados, traer mercancía, vender, revender, hacer 1.500 cosas para poder solventar la situación económica de mi caso. Los voceros pidieron a las autoridades educativas revisar los casos y respetar los derechos laborales. Reportó desde Carabobo para Punto de Corte, Rosimar Sánchez.